Era toda mi ilusión y por otro guapetón se fue y me dejó solito Y por eso este vertito le hice con mi melodía Recordando en aquel día en que ella se marchó Y por eso digo yo que mala suerte era mía Ella se había enamorado de un chofar y un locutor De un cantante trovador, de un artista y un soldado Cuando se fue de mi lado, iba con un policía Y la ingrata me decía Yo no vivo más contigo y por eso siempre digo que mala suerte la mía Bye!